Patti Chapoy revela la causa del deceso de la mamá de Daniel Bisoño. Este sábado, 24 de febrero, en medio de la complicada situación de salud que atraviesa el conductor de ventaneando, Daniel Bisoño, se confirmó el lamentable deceso de su madre, Araceli. Ante la triste noticia, Patti Chapoy ya expresó su pesar en la situación. Este ha sido uno de los fines de semana más difíciles y tristes en la historia de nuestro programa. Debido a la inesperada partida de Araceli Bisoño, madre de nuestro querido Daniel Bisoño, quien como hemos informado permanece hospitalizado y en vías de recuperarse de una infección pulmonar, comentó. Es por eso que no hubiéramos querido dar esta lamentable noticia, y hoy lo hacemos en espera de que la familia de Daniel, pero sobre todo el mismo encuentren la fortaleza para superar este duro golpe, dijo Chapoy. Patti Chapoy explicó la causa del deceso de la madre de Daniel Bisoño, y afirmó que Araceli Bisoño atravesaba problemas de salud tras haber padecido COVID-19, enfermedad que contrajo en dos ocasiones. Doña Araceli Bisoño fue internada en el hospital la madrugada de este viernes, a causa de una infección generalizada, que no logró superar, declaró Chapoy en su cuenta de equis. Araceli Bisoño atravesaba una difícil situación de salud desde hace tiempo debido al COVID que contrajo dos veces. Su ingreso al hospital la madrugada del viernes pasado fue a causa de una infección generalizada que no logró superar. Hoy descansa en paz. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.